Música Se trata del premio Organizaciones Comunales Ejemplo de Participación que otorga la Alcaldía de Medellín por Acuerdo Municipal. En este reconocimiento se destacaron iniciativas que contribuyen a la construcción y a la transformación de la ciudad. Acabamos de entregar a los ganadores del 2017 más de 900 millones de pesos, lo que equivale a más de 40 ganadores. Y a su vez también estamos en la convocatoria hoy en la página www.medellín.gov.co para que se inscriban y premiar en noviembre a los ganadores de la vigencia 2018. Miembros de la Junta de Acción Comunal señalan que el aporte en dinero ayudará a financiar proyectos en beneficio de la población. En recreación para los niños, vamos a hacer esto de fútbol, campeonatos de fútbol, se van a hacer cines culturales, se van a hacer cuadras recreativas, tenemos muchas, muchas cosas que tenemos que preparar ya para los eventos para hacer. La Administración Municipal dispone para la premiación de 2018 más de 230 millones de pesos. Hasta el 7 de septiembre la Alcaldía de Medellín recibirá las iniciativas que formulen las Juntas de Acción Comunal. La Administración Municipal. La Administración Municipal. La Administración Municipal. La Administración Municipal.